Un total de 169 efectivos acompañados por sus familiares fueron los protagonistas de la ceremonia de juramento a la bandera efectuada este día martes en la ciudad de Puerto Aysén. Se trata de uno de los hitos más significativos del mundo militar que recuerda el combate de la Concepción. En la ceremonia porteña se contempló el desfile de las tropas y posterior a ello, tanto la intendenta como el general comandante en jefe de la 4ª División de Ejército dialogaron con los medios de comunicación para referirse a esta importante actividad. Creo que es una ocasión muy especial para nosotros como chilenos y también porque revive el compromiso de nuestra juventud con nuestra patria, con nuestro país. Hoy día acompañando a los amigos de Aysén y feliz, feliz realmente de ver el compromiso de estos 169 jóvenes que vienen de diferentes partes del país también a conocer nuestra región, pero por sobre todo a cumplir con un deber que nos asista a todos como chilenos. Tuvimos hoy día la oportunidad de ver el juramento de la bandera de tal como manifestó la intendenta regional 169 soldados conflictos, más nueve hombres del cuadro permanente y dos oficiales. Son en total 180 hombres del regimiento de Chiloé que acaban de curar la bandera. Hemos iniciado un proceso como 4ª División de juramento de la bandera desde Cochran, el día de ayer en Coyhaique y el día de hoy en Puerto Aysén. En total más de 800 hombres se han comprometido con Dios, curando frente a nuestra bandera y por supuesto teniendo a los familiares, que hay un gran esfuerzo que se hace a nivel central en que nos puedan acompañar los familiares especialmente provenientes de Santiago. Cabe señalar que esta costumbre castrense se ha adoptado desde hace muchísimos años en todas las unidades del Ejército de Chile y es en esta tradición donde tiene sus orígenes tanto la ceremonia de juramento a la bandera como también la vigilia de armas, que es la antesala de este acto, uno de los más significativos de la carrera de cualquier militar.